¡Hola amigas, amigos, familias queridas de Santiago del Estero! Una vez más estamos reunidos, todos los artistas, cantantes, músicos y bailarines para ofrecerles un espectáculo de tango en homenaje y recordación de el grande Homero Manzi. Él falleció un 3 de mayo de 1951, ya hace 70 años que nos dejó y nos dejó tanto material que lo podemos disfrutar ustedes, nosotros y los que vendrán atrás. Entonces los invito a que vean todos los artistas que participan y bueno, después me digan si les gustó. Pónganse cómodos desde su casa, tomando un cafecito o cenando y disfruten de este espectáculo. Aquí va el primer cantante. Pónganse cómodos desde su casa, tomando un cafecito o cenando y disfruten de este espectáculo. Pónganse cómodos desde su casa, tomando un cafecito o cenando y disfruten de este espectáculo. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya veloz en saraños, lección que por fin aparecí, como cambian las cosas a los años, la angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe, me doy si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Málides yo la luz del sol y al escucharte fríamente conversar, no es tan distinto nuestro amor, y ven y comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error volverte a ver, para llevarme destrozado el corazón, y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya veloz en saraños, lección que por fin aparecí, como cambian las cosas a los años, la angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe, perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Málides yo la luz del sol y al escucharte fríamente. Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer, y no la garúa y viento en aspiro, y a la cuchara de café, el último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Llega tu recuerdo, recuerdo tu desdén, evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un navío de azúcar y de hiel, lo mismo que el café, el amor que lo hizo, el vértigo final de un rector sin porqué. Y allí, con tu impiedad, me vi morir de pie, me di tu vanidad, y entonces encontré en ti mi soledad sin para qué, lo vi ahí te ofrecí el último café. Llega tu recuerdo, recuerdo tu desdén, evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel, lo mismo que el café, el amor que lo olvidó, el vértigo final de un rector sin porqué. Y allí, con tu impiedad, me vi morir de pie, me di tu vanidad, y entonces comprendí mi soledad sin para qué, yo vi ahí te ofrecí el último café. He llegado hasta tu casa, He llegado hasta tu casa, He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. ¡Cuánta nieve en mi alma! ¡Qué silencio hay en tu puerta! Al llegar hasta el umbral, Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor que detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa, Conocen arañas que tengan un calcio rosal, tan poco es triste, y es seguro que se ha vuelto a mi detenido. Todo el sueño es mi luz, nada, nada más que tristeza y quietud, Nadie que me diga si vives ahora, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido, a buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa, Y me voy, ya ni sé dónde, sin querer te digo adiós, y hasta lejos de tu voz, de la nada me responde. Me reconoce tu amado, por tu pecho y mi amor, Te han rogado en tu portón, una lágrima hecho flor, de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo te la arayas que te, que en tu casa natal. Tampoco existe, y es seguro que se ha vuelto a mi detenido. Todo el suena cruz, nada, nada más que tristeza y quietud, Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido, a buscar tu amor. No. Subtitulado por Jnkoil, de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia. Gracias por ver el video. Barrio de Belgrano, caserón de Teja, ¿Te acordás, hermana, de las tibias noches sobre la vereda? Cuando un tren cercano nos dejaba vivas, una desañoranza bajo la calzanza suave del rosado. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que la dulce siesta nos contó el amor. Y en aquel pianito de la sala oscura, sangraba la moda ternura de un barco. Revivió, revivió en las notas dormidas del piano y al cocturo sutil de tu mano el saldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos en el cuento lejano, en aquel caserón de Belgrano, en ciento largano nos llamamos mamá. Barrio de Belgrano, caserón de Tejas, ¿Dónde está el aljime? ¿Dónde están tus patios? ¿Dónde están tus reglas? Tornarás al piano la hermanita vieja, llena de membranza, vuelve la tentanza suave del hogar. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que la dulce siesta nos contó el amor. Y en aquel pianito de la sala oscura, mandará la pura ternura de un par. Revivió, revivió en las notas dormidas del piano y al cocturo sutil de tu mano el saldón del abuelo vendrá. Mamá, llámalo, llámalo, viviremos en el cuento lejano, en aquel caserón de Belgrano, en ciento largano nos llamamos mamá. Y en aquel caserón de Belgrano, en ciento largano nos llamamos mamá. Mamá, llámalo, mamá, llámalo, mamá. San Juan, y todo el cielo, ponme ya y más allá la inundación. Tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós. La esquina del herrero Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el sanjón, y un perú de lluvios y de alfalmas, que me llenan de nuevo el corazón. Su perdón y después, la luz de almacén, ya nunca me verás, como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca, 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 con las estrellas, nuestra marcha sin querella por la noche de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo muerto, ya no sé. San Juan y Bondo Antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al Terple, tus veinte años temblando de cariño bajo el beso que entonces te robé. Nostalgia de las cosas que han pasado, heredas que la vida se llevó, pesado del barrio que ha cambiado, y amarguras del sueño que murió. Su perdón y después, su una luz de almacén, ya nunca me verás, como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca, 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 con las estrellas, nuestra marcha sin querella, por la noche de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo muerto, ya lo sé. Eternamente, mi vida, te dejo, eternamente, mi vida, te doy. Y aunque tú dices, que nunca me atrevo, eternamente, mi vida, te doy. Como las olas, que besan la playa, como la brisa, que besa la flor, siempre estaré, siempre estaré, donde quiera que vaya, para adorarte y calmar tu dolor. Y si es que alguno, curioso te llama, para saber, si me quieres a mí, y con la boca, que no, que no me amas, pero con tu alma, repite que sí, pero con tu alma, repite que sí. En estas cosas de amar, siempre fue, llevar oculto, el secreto de los dos, que nadie sepa, el que sí o el que no, porque es muy lindo, llevar contigo, amarradito, muy dentro del ser, este cariño, que siento contigo, este cariño, que es hondo querer. Y si es que alguno, curioso te llama, para saber, si me quieres a mí, y con la boca, que no, que no me amas, pero con tu alma, repite que sí, pero con tu alma, repite que sí, pero con tu alma, repite que sí. y con tu alma, y con tu alma, canta el tango, canta el tango, como ninguna, y en cada verso, pone, su corazón, arrullo, arrullo, arrullo del suburbio, su voz perfuma, malena, malena, tiene penas, de abandono, tal vez, allá en la infancia, su voz de alondra, toma ese tono oscuro, de callejón, o acaso aquel romance, que solo no para, cuando se pone triste, por el alcohol, malena, canta el tango, con voz de sombra, malena, tiene penas, de bander, tu canción, tiene el frío, del último encuentro, tu canción, se hace amarga, en la sal de recuerdo, yo no sé, si su voz, es la voz de una pena, solo sé, que al rumor, de tu tango, malena, decide, más buena, más buena que soy, tus ojos, son oscuros, como el olvido, tus labios apretados, por el rencor, tus manos, dos palomas, que sienten frío, su vena, corre en sangre, de bandoneo, sus tangos, sus tangos, son criaturas, abandonadas, que cruzan sobre el barro, de la canción, cuando todas las puertas, están cerradas, y ladren los fantasmas, malena, canta el tango, con voz quebrada, malena, tiene penas, de bandoneo, milonga, para recordarte, milonga, otro se queja, indorando, yo canto, por no llorar, tu amor, se seco, de golpe, nunca dijiste, por qué, yo me encuentro, pensando, que son cosas, del querer, varón, va a quererte mucho, varón, va a desearte el bien, varón, va a olvidar agravios, porque ya te perdoné, tal vez, no lo sepas, nunca, tal vez, no lo puedas creer, tal vez, te provoque risa, verme, tirada a tus pies, milonga, milonga, que hizo tu ausencia, milonga, de vocación, milonga, para que todos, la canten en su volcón, tu amor, se seco, de golpe, nunca dijiste, por qué, yo me encuentro, pensando, que son cosas, del querer, varón, va a quererte mucho, varón, va a desearte el bien, varón, va a olvidar agravios, porque ya te perdoné, tal vez, no lo sepas, nunca, tal vez, no lo puedas creer, tal vez, te provoque risa, verme, tirada a tus pies, varón, remotos, acordeones, despliegan en la noche, sus pájaros de abrumas, y un coro de fantasmas, que gritan en la sombra, preguntan, preguntan, y preguntan, preguntan, porque lloro, preguntan, porque canto, porque, porque, porque no lo mantigo, porque lo quise tanto, hay tanto, hay tanto, hay tanto, hay tanto, hay tanto, yo solo sé, que fue el remanso, de mi vida gris, en el calvario, de mis días, fue una tibia luz, que bendigo esta negra cruz, que está aquí, está ausente, y sangra en mis labios, desesperadamente, las sombras implacables, jugando con mi angustia, me acosan, y preguntan, preguntan, porque en vano, lo espero todavía, por qué, por qué, por qué vivo soñando, si alguna vez, fue mío, ay, mío, yo solo sé, que fue el remanso, de mi vida gris, con el calvario, de mis días, con la tibia luz, que bendigo esta negra cruz, que está aquí, está ausente, y sangra en mis labios, me dijo, desesperadamente, No me entienden. durmiéndose al costado del terreno, un farol avanciando en la barrera y el misterio del avión que se imbala el terreno, un laberinto de perros a la luna y el amor escondido en un balcón y los ojos reboblándole a la luna y a los dejos la voz del bandoneo. Barrio de Tantlaco, luna y misterio, cañeblejadas, ¿cómo estarán? Viejos amigos que oí y recuerdo que se amará de ellos, ¿cómo estarán? Barrio de Tantlaco, que fue de aquella cuada la rumbia que tanto amé sabrás que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé barrio de Tantlaco, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver un coro de silbidos allá en la esquina y en toda el colito del albacén y el derramón de la pálida pesita que ya nunca salió a mirar el tren así de poco tus noches barrio de Tantlaco, con las chatas en troco el corralón y la luna chapaleando sobre el pago y a los dejos la voz del bandoneo. Barrio de Tantlaco, luna y misterio, cañeblejadas, ¿cómo estarán? Viejos amigos que oí y recuerdo que se amará de ellos, ¿dónde estarán? Barrio de Tantlaco, que fue, que fue de aquella cuada la rumbia que tanto amé sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé barrio de Tantlaco, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver Un broche de agua marida, un desternida te regaló Un negro que era muy pobre, no tuvo un pobre para el amor Un bardo de ropa, fina, parado, ruidas de convención Yo digo que una mulata, por un ritmo de plata se enamoró La pequeña ave, al ritmo del parche bate Con panos de chocolate, el negro que te perdió Rueda que rueda, lo mismo que una bodega Con ropa de tunicera, la negra que le perdió Todos los parches están doblando, pero sus ojos están llorando Un bardo de cuello adoro, fumando un puro, se la llevó Silla que silla, no culpe ni la maldita Que el cielo también castiga, la culpa de la ambición Las manos en la tambora, mientras sus vidas lloran que lloran Yo digo que es un tesoro de plata y oro Su corazón, su corazón, su corazón Noche y una eternidad fueron la ruida de una pasión Por robo de cien bodega, robo de cien bodega, robo de cien a tu corazón La papa, siempre la papa, que llena y papa, sin compasión Yo digo que una mulata, por oro y palata se enamoró La papa, que la papa, al ritmo del parche mate Con manos de chocolate, la negra que la perdió Rueba que rueda, lo mismo que una bodega Con ropa de tunicera, la negra que le perdió Todos los parches están doblando, pero sus ojos están llorando Y un parche de cuello duro, jugando un puro, se la llevó Silla que silla, no culpe ni la maldita Que el cielo pa' mi castiga, la culpa de la ambición Los amados en la tampora, y te suprimas llora que llora Yo digo que es un tesoro de plata y oro Su corazón, su corazón, su corazón Su corazón, su corazón, su corazón, su corazón Y no te confío, que me viste tan pulero Para que amé que hoy cabalero Y jamás olvidaré, que una noche malordana Te juré que te querida Mucho más que a la ambasía Y que a mi madre también Te acoplaste sal, como robaste más de arramadero Que te curras la vijero por querer Y que se volvió Se apagaron las verseadas De mi nube en peregrino Si era el verso más vivido Llevarte en mi corazón y en mis noches de grisbo Por los tristes arrojantes, ribetiernos, padre y cabezas Y apulado de esos pies, puse vida en cada estroja Mi amor, mi fe, mi ventura y la indefama la dulzura de tu almita de mujer Cuantas noches en mi orrante, pulincito de poeta Una lágrima indiscreta favoritivamente cayó Y pensé que eras el sol más intenso de mi vida Porque aún sangra la herida que fue fiante me causó voz Vos que conoce la historia de lo mucho que he sufrido Decime quién te ha querido con más intensa pasión Desde fondo de Juan, silenciosa, triste y muda La amarga, verdad, verdad, de vida Esto es amor Y en mis noches de grisbo Por los tristes arrojantes, ribetiernos, padre y cabezas Y apulado de esos pies, puse vida en cada estroja Mi amor, mi fe, mi ventura Y la indefama la dulzura de tu almita de mujer Pido permiso, señores Este tango Este tango habla por mí Y mi voz entre sus sones dirá Dirá por qué canto así Porque cuando pibe Porque cuando pibe vacunaba en tango La canción materna para llamar el sueño Y escuché el resongo de los bandoneones Bajo el emparrado de mi patio viejo Porque vi el desfile de las inflemencias Con mis pobres ojos llorosos y abiertos En la triste pieza de mis buenos viejos Cantó la pobreza su canción de invierno Y yo me hice en tangos Me fui moderando en barro, en miserias En las amarguras que da la pobreza En llantos de madre En la rebeldía del que es fuerte Y tiene que cruzar los brazos Cuando el hambre viene Y yo me hice en tangos porque Porque tango es macho Porque tango es fuerte Y en olor a vida Tiene gusto A muerte Porque quise mucho Y porque me engañaron Y pasé la vida masticando sueños Porque soy un árbol Que nunca dio fruto Porque soy un perro Que no tiene dueños Porque tengo odios Y nunca los digo Porque cuando quiero Ay, porque cuando quiero Me desangro en peso Porque quise mucho Y no me han querido Por eso Canto Tan triste Por eso Si supiera Que aún Dentro del alma Conservó aquel cariño Que tuve Para ti ¿Quién sabe Si supiera Que nunca Te olvidado Volviendo a tu pasado Te acordarás De mí Que nunca Te acordarás Que nunca De mí De mí ¡Gracias! ¡Gracias! Ayer me decía que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y ampliádate de mi dolor, que estoy cansada de llorarte, de sufrir y esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar hogada en llantos. No, no puede ser que viva así, con este amor clavando en mí, como una maldición. No supe comprender tu desesperación y alegre me alejé en alas de otro amor que solo y triste me encontré cuando me vi tan lejos y mi engaño comprobé. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Ven, que hoy es tu voz que sangra en mí en esta tarde gris. Ven, triste me decía que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y ampliádate de mi dolor, que estoy cansada de llorarte, de sufrir y esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar hogada en llantos. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, como una maldición. Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín. Más tarde, las cartas de pulso febril, mintiendo que no, curando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor. Por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos, para los dos. Hoy vivirás despreciándome, tal vez sin soñar, que lamento no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cejó como a mí, sin mirar que en el rencor de la Dios castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar, que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar, Las culpas que nunca tuvimos, las culpas que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome, tal vez sin soñar, que lamento no poderte tener, El dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cejó como a mí, sin mirar que en el rencor de la Dios castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar, que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Me dejó como a broquito prendido dentro, del corazón una pena porque te fuiste ingreta del vino y a mi vida tan serena condenarte hacia el dolor nunca podré arrancar de mi fe ya nunca el abranjito como mi santa el rato con todo el mal que me has hecho con el alma amonizante sin fe sin idol ni amor no sé por qué me alejaste de mí sin creador con ardiente fervor y no sé por qué me engañabas así sin demostrar tu desamor por tu querer por un hombre feliz nunca pensé en que a tu me reincor era un puñal que me habría de abrir esta herida en mi corazón no maestro triotano nunca nunca podrá arrancarte de mi fe Yo nunca en la brojito pulsante mató Con todo el mal que me has hecho Con el alma agonizante sin fe, sin nido de amor Antiguo bebedor de trago amargo Me acostumbré de a poco a tus licores Hoy tengo miedo atroz de que tú brillas Me nieguen el dulzor de tus sabores Tengo miedo atroz de que tú brillas Me nieguen el dulzor de tus amores A mí que era fantasma de la noche Me sorprendió la luz de tu alborada Y me aferré a los soles de tu vida Para ahuyentar el frío de mi alma Yo me aferré a los soles de tu vida Para ahuyentar el frío de mi alma Yo quiero detener el tiempo que se va Quedarme siempre aquí junto a tus años No puedo envejecer bebiendo tu virtud Ahogando mi gloriosa juventud No puedo envejecer bebiendo tu virtud Ahogando tu gloriosa juventud Yo te enseño a regresar entre mis brazos Y ser la cicatriz de mis heridas Y te enseño a llorar con mi tristeza Enseñame a regir con tu alegría Yo te enseño a llorar con mi tristeza Enseñame a regir con tu alegría Con el nuevo poema de tus labios Y en un tono menor de mi guitarra Hagamos la canción que nos separa Lo que amándose ya está en cuerpo y alma Yo quiero detener el tiempo que se va Quedarme siempre aquí junto a tus años No quiero envejecer bebiendo tu virtud Ahogando mis nieblas en tu luz No quiero envejecer bebiendo tu virtud Ahogando tu gloriosa juventud Nació de ti Buscando una canción que no se niega Y hoy sé que cruel, brutal quizás El castigo que te doy Sin palabras esta música a herirte Donde quiero que le escuche tu traición La noche más oscura El día más heriste Cuando esté riendo Cuando llore Tu ilusión Perdóname Si es Dios Si es Dios Quien quiso las de Marte Al fin Si es tanto Me puede Me puede Me puede Perseguir así Y esa noche de castigo Sin amor Para mí Para mí Son el silicio Que abrirá su historia Son suplicios Son memoria Cuando llor Cuando llor Mi dolor Se alzará Se alzará Cada vez Que escuches Esa canción Esa canción Esa canción Esa canción De ti Sin palabras esta música Paríte, donde quieras que me coche tu traición La noche más absurda, el día más triste Cuando esté riendo, cuando llore Señor, perdóname Si es Dios quien quiso castigarme Al fin, si hay llanto ¿Qué puede parecer así? Y esa noche que nacieron por tu amor Y al final son en su inicio Y abrirá su historia Son su juicio, son memorias ¿Cuánto ya he herido mi dolor? Se alzará cada vez Que oigas nuestra canción ¿Qué es? ¡Bien! ¡Gracias! 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 Soy una canción desesperada, hoja enrojecida en el turbión, por tu amor mi fe desorientada se fue. Destrozando mi corazón, dentro de mi mismo me he perdido, ciego de llorar tanta ilusión. Soy una pregunta empecinada, que grita tu dolor y tu traición. ¿Por qué? Si por qué me enseñaron a amar, si al amarte mataba mi amor. Duro y ganador de dar todo por nada, y al fin de un adiós despertar llorando. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? Como una mujer no entiende nunca que un hombre da todo, dando su amor. ¿Quién les hace generar tu destino? ¿Quién les hace así tanta emoción? Soy una canción desesperada, que grita su dolor y su traición. ¿Quién les hace generar tu destino? Hola, ¿cómo están? Las cosas en las que me ayudan a poder formar parte de este homenaje desde aquí a la distancia de Buenos Aires, defendiendo el tango y compartiendo también con otros cantantes de mi provincia. Así que les mando un abrazo inmenso, y que vive el tango y que vive Homero Manzi. Una letra hermosa de Homero, un voto de llovía. Las sombras de la tarde vendrán trayendo tu evocación. Las voces de la brisa dirán tu nombre como un rumor. En el jardín del alma renacerá una flor. Y temblarán las manos al presentir tu amor. Será más puro el cielo, más fresco el aire, más tibio el sol. Los pájaros del bosque imitarán tu voz. Y pasará un cortejo de risas y de canto por el camino blanco que me traerá tu amor. Te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué. Te soñó mi espada en la soledad sin querer soñar. Te llamó mi voz y tú no me respondió. En tu voz ayer me preparé esperar tu amor. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad. Sin el pan de luz me llevó a soñar con tu irrealidad. Si jamás vendrás hasta mi rincon feliz. Cuando no llegue llorará un sol sal, morirá un jazmín. Estás en la penumbra cuando en la parte se duerme el sol. En la canción del ave que arrastra el viento como un dolor. En la gota de lluvia que recoge una flor. En el temblor del ala que vendaba algo al peor. Por eso si tus labios no llegan nunca con su canción. Las cosas más hermosas de llorarán mi amor. Y pasará un cortejo de cantos enlutados. Por el camino blanco que tanto te esperó. Busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué. Te soñó mi afán en la soledad sin querer soñar. Te llamó mi voz y tú me respondió. En tu voz ayer me preparé esperar tu amor. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad. Si mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad. Y jamás vendrás hasta mi rincón feliz. Cuando no llegue llorará un sol sal, morirá un jazmín. Cuando no llegue llorará un sol sal, morirá un jazmín. Cuando no llegue llorará un sol sal, morirá un jazmín. Cuando no llegue llorará un jazmín. Bueno, con este tango me despido. Y quiero agradecerle a Cielo de Arte por convocarme y por hacerme partícipe. Malena canta el tango como ninguna. Y en cada verso pone su corazón a Yuyo del suburbio su voz perfuma. Malena tiene penas de abandonión. Tal vez allá de infancia su voz me alombra. Como ese tono puro de cargo. O acaso aquel romance que solo nombra. Cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombras. Malena tiene penas de abandonión. No, tu canción. Tu canción. Y en el frío del último encuentro. Tu canción. Se hace amarga en la sal del recuerdo Yo no sé Si tu voz es la flor de una pena Solo sé Que al rumor de tus tangos, ma nena Te siento más buena Más buena que yo Tus ojos son oscuros Como el olvido Tus labios apretados Como el rencor Tus manos, don Paloma Que sienten frío Tus venas tienen sangre Levanto león Tus tangos son criaturas Abandonadas Que cruzan sobre el barro del callejón Cuando todas las puertas Estén cerradas y ladren los fantasmas De la canción Malena canta el tango con voz quebrada Malena tiene pena De balconeón Un abrazo grande Un abrazo grande Mi sangre de toda vertida en tus pies Para poderte demostrar Que más que no puedo amar Que más que no puedo amar Y entonces Morir después No es Y sin embargo Y sin embargo Tus ojos azules Azul que tienen el cielo y el mar Viven cerrados para mí Sin ver que estoy así perdido En mi soledad En mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo Los pasajes más horrendos De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Y me quedé Como un moneta en blanco Sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy así perdido En mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo Los pasajes más horrendos De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor Y mi amor LESLEMA Que se han cerrado para mí El número no es En mí De la ciudad Un avérbida Tarde que me invita a conversar con los recuerdos, pena de esperarte y de llorar. En este encierro, tanto mi amargura te busqué, sin encontrarte, ¿cuánto, cuánto vida moriré para olvidarte? Quiero verte una vez más, amada mía, y esta cierre en el mirar de tus pompinas, quiero verte una vez más. Y aunque me digas que ya todo terminó, que es inútil remover las cenizas de un amor, quiero verte una vez más. Estoy tan triste, pero puedo recordar, porque te fuiste, quiero verte una vez más. Y en mi agonía, un alivio sentiré, y olvidado en un rincón, más tranquilo moriré. Saberé que ha merecido el corazón, alemojarte, fiebre que me abraza la razón, sin olvidarte. Quiero verte una vez más, amada mía, y esta cierre en el mirar de tus pompinas. Quiero verte una vez más, quiero verte una vez más. Y en mi agonía, un alivio sentiré, y olvidado en un rincón, más tranquilo moriré. Tanguito, ¿eh? Y en mi agonía, un alivio sentiré, y olvidado en un rincón. Y en mi agonía, un alivio sentiré, y olvidado en un rincón. Y en mi agonía, un alivio sentiré, y olvidado en un rincón. Y en mi agonía, un alivio sentiré, y olvidado en un rincón. Y en mi agonía, un alivio sentiré, y olvidado en un rincón. Para que la cuenta del amor sumada Ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma Era todo viento, yo toda montaña Yo pura racina Y ella pura llama Una noche oscura Se fue de mi casa Se agarró mis ojos Para no mirarla Para no seguirla Cerré las ventanas Clausura de las puertas Para no llamar Puse rosas negras Sobre nuestra cama Sobre su memoria Puse rosas blancas Y a la luz de impusa de la madrugada Me quité la vida Para no Para no matarla Para no matarla Es que yo Lo usé todo Mira cuerpo y alma Ella es Dios Ella es Dios Lo sabe Nunca puso Nada 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 Un arrabal Con casas Que reflejan su dolor Delata Un arrabal Humano Con leyendas que se cantan Como tangos Y allá un reloj Que lejos da Y allá un reloj Las dos de la mañana Las dos de la mañana Mismo que ayer La sombra Hoy se escapa En tu mirada Y me deja más tristón A la mitad De mi cortada Tu luz Con el tango En el bolsillo Fue perdiendo luz Y brillo Y es una cruz Allí Conversa El cielo Con el sueño De un millón De obreros Allí Murmura el viento Los poemas Populares de Carriego Y cuando allá No lejos dan Las dos de la mañana El arrabal Parece Que se duerme Repitiéndole al Parón Parón Las cosas Que ahora Se ven Parón Ya Ya no es lo mismo Que ayer La sombra Hoy se escapa En tu mirada Y me deja más tristón A la mitad De mi cortada Tu luz Con el tango En el bolsillo Fue perdiendo luz Y brillo Y es una cruz Acércate a mi Y oirás Y oirás mi corazón Contento latir Como un brujo reloj La noche es azul Con vida a soñar Ya el cielo Ha encendido Su faro Mejor Si un beso Te doy Pecado no ha de ser Culpable Es la noche Que incita a querer Me tienta el amor Acércate ya Que el credo De un sueño Nos redimirá Corre Corre Barcarola Por mil ríos De ilusión Que en el canto De las olas Surgirá Mi confesión Soy Una estrella En el mar Que hoy Detiene su andar Para hundirse En tus ojos Y en el embrujo De tus labios Muy rojos Por llegar a tu alma Mi destino daré Soy Una estrella En el mar Que hoy Se pierde El azar Sin amor Ni fortuna Y en los abismos De esta noche De luna Solo quiero vivir De rodillas A tus pies Para amarte Y morir De esta noche ¡Suscríbete al canal! El canto del mar repite su rumor, que noche de luna, que noche de amor, dichoso de aquel que pueda decir, yo tengo un cariño, que dulce es vivir. Corre, corre, barcarola por mil ríos de ilusión, que en el canto de las olas surgirá mi confesión. Soy una estrella en el mar, que hoy tiene su andar, para hundirse en tus ojos, y en el embrujo de tus labios muy rojos, por llegar a tu alma mi destino daré. Soy una estrella en el mar, que hoy se pierde al azar, sin amor ni fortuna, y en los abismos de esta noche de luna, solo quiero vivir de rodillas a tus pies, para amarte y morir. Turbio fundeadero donde van a recalar, barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, torbo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo yo sigo esperando, niebla del riachuelo de este amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz, nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós. Sueña marinero con tu viejo bergantín, bebe tus nostalgias en el sordo cafetín, llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción, llueve lentamente sobre tu desolación, anclas que ya nunca, nunca más han de elevar, bordas de lanchones sin amarras que soltar, triste caravana sin destino ni ilusión, como un barco preso en la botella del fijón, niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo yo sigo esperando, niebla del riachuelo de este amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz, nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós. Amén. 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 Amén.